Bambolero, bambolero, porque mi vida no te creo, mi vida sí. A ver, Lidia, ¿no te estás esperando un auditorio? Ya me tono, Daniel. ¿Se te ha perdido el tono? Se quedó el rayadilla. Yo te digo a ti, Daniel. Yo no sé cantar flamenco. Yo te digo a ti, Daniel. Yo no sé cantar flamenco. Pareció suena a mi coño. Te canto en alma y anera. Porque el asiento aquí adentro ha llegado a terminar. Y somos de pie en cuenta. Donde quiera que yo voy, primero está Venezuela. Y Dios quiera que algún día Nos volvamos a encontrar Y Dios quiera que algún día Nos volvamos a encontrar En la guerra de los censos Y un país en libertad Soy hermano de la espuma De la casa de la rosa Y del sol Y del sol Canto, lloro Canto, sueño Contra de elevación Contra de elevación Y cantar flamenco। El amor Cuanto, lloro Canto, sueño Contra de elevación Sonру Y el sol Lo ¡Vamos!